¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal Os KEixa y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal traigo y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No os倒éis! ¡No copo y activo! Ok, ¿qué pasó? ¿Por qué tanto? Ok, ¿qué pasó? 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 Tal cual es No es mal que tengo la habilidad de renacer, macho Vamos a comprobarlo Mira que guapo No lo ha hecho una puta mierda Me ha jodido más a mi que él Que eutanasia No, 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 no Vale Vale Este es el arma que tengo que usar No, 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 no Tengo muchas curas Es que no pude verlo bien ¿Cuánto dices que te costó? Porque el precio que me hiciste está muy bien ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Pues está muy bien de precio, tío! Ya estás muerto, hijo de puta. ¡Pues está muy bien! 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 ¡Women, haå identifying los cracks! 2 2 2 2 3 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 16 17 17 18 19 20 20 21 21 21 22 23 24 24 25 20 25 30 30 31 31 32 32 33 33 34 33 34 34 35 35 35 ¡Suscríbete al canal!